¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia de la nicotina? Es importante que entiendas cómo funciona este síndrome porque va a ser tu principal enemigo cuando intentes dejar de fumar. Lo de la nicotina es una adicción, ¿vale? Dejar de fumar no es fácil porque no es como cambiar cualquier otro hábito. No es como decir, bueno, voy a cambiar un poquito mi alimentación o voy a dejar de olvidarme de lavar los platos o algo así. Sí, dejar de fumar no es fácil porque es una adicción y cuando intentas dejar de fumar probablemente te venga el síndrome de abstinencia porque habrás desarrollado tolerancia por la nicotina a lo largo de los años y tu cuerpo se habrá acostumbrado a unos ciertos niveles de nicotina en el día a día. Tú probablemente cuando empezaste a fumar de adolescente o en tus 20, ¿no? Como la mayoría de la gente, primero fumabas muy poquito, ¿vale? Primero le cogiste unas caladas a los cigarros de tus amigos o algo así y empezaste fumando pues un cigarrillo los fines de semana, luego ya más de uno, luego ya empezaste a hacerlo a diario, luego varias veces al día. Con el paso de los años tu cuerpo se fue acostumbrando a mayores dosis de nicotina. Entonces, como tú notabas que esos mismos niveles de nicotina te hacían cada vez menos efecto porque tu cuerpo iba desarrollando tolerancia y vas fumando cada vez más y más y más y más para llegar a ese punto de satisfacción. Ahora mismo, aunque fumes 5 cigarros al día, aunque fumes 40 cigarros al día, muy probablemente vas a sentir algo de síndrome de abstinencia cuando intentes dejar de fumar. Es diferente según la persona. Hay diferencias genéticas y metabólicas. Hay personas que tienen mucha suerte y pueden dejar de fumar de un día para otro sin sentir apenas molestias. Pero luego hay personas que incluso fumando relativamente poco pueden sentir síndromes de abstinencia pues más intensos y bastante más desagradables. También depende de la cantidad de tabaco que sueleses fumar. De nuevo, las personas que fuman, yo qué sé, 2, 3, 4 cigarros al día de media, no suelen tener síndromes de abstinencia de la nicotina tan intensos como personas que se acostumbres a fumar 30 o 40 cigarros al día. Generalmente, de nuevo, diferencias genéticas y metabólicas y también cómo esa persona se las da para lidiar con los síntomas de ansiedad en el día a día. Los síntomas más frecuentes del síndrome de abstinencia de la nicotina son, obviamente, tener ganas de fumar constantemente. Cuando ha pasado un rato, desde el último cigarrillo, notas inquietud, notas malestar y que te viene a la mente el pensamiento de necesito fumarme un cigarrillo para que este malestar se vaya. Y es cierto, en el momento en que te fumas un cigarrillo, eso aliviará el síndrome de abstinencia físico durante un ratito. Pero pasados unos minutos, unas horas, volverás a sentirlo. Por eso las tabacaleras ganan tantísimo dinero a tu costa y a costa de tu salud. Porque el producto que han creado, el producto que te venden, te provoca un malestar, ¿vale? Te provoca un malestar que solamente puedes calmar temporalmente fumando o haciendo un esfuerzo mayor y dejar de fumar totalmente. Pero las ganas de fumar son solamente el primer síntoma del síndrome de abstinencia. Luego está también el sentirse irritados, malhumorados o molestos. Hay muchas personas que me comentan que una de las principales razones por las que les da miedo dejar de fumar es que saben que se van a poner irritables. Y les da mucho miedo las consecuencias, las posibles consecuencias de ponerse más irritables en el día a día. Que les cueste concentrarse, que tengan peleas con su pareja, con sus hijos, con gente del trabajo, que estén básicamente muy estresadas. Hay personas que de verdad posponen el momento de dejar de fumar durante años porque en su cabeza dramatizan muchísimo sobre el ponerse un poco irritables o lo que sea. Entonces va a haber un miedo a cómo lidiar o no saber lidiar con esa irritabilidad. Otro síntoma muy típico del síndrome de abstinencia de la nicotina es el sentirse nerviosos o inquietos. Como que te cuesta concentrarte, como que tienes que estar haciendo algo también porque te habías acostumbrado a tener algo siempre en la mano, el cigarrillo. Otro síntoma es tener dificultades para concentrarnos. Es decir, que cuando estás intentando, por ejemplo, trabajar, escribir, leer o lo que sea, esa sensación de ganas de fumar te estorba muchísimo. Hay personas que ante esas dificultades de concentración deciden pues mandarlo todo a la mierda y ponerse a fumar otra vez porque piensan que en ese momento sus problemas de concentración son mucho peores que los problemas que les vaya a causar el tabaco a largo plazo, cuando están equivocadísimos. Simplemente en ese momento están dramatizando demasiado esas sensaciones de inquietud y están tomando la decisión de volver a fumar pensando que eso pues va a ser más agradable a medio plazo. Cuando es verdad que a corto plazo va a ser más agradable, pero va a ser mucho más desagradable a largo plazo, especialmente si acabas desarrollando una enfermedad grave como EPOC o un cáncer de pulmón. Otro síntoma muy típico del síndrome de abstinencia de la nicotina son las dificultades para dormir. Hay personas que notan que cuando no fuman o cuando han fumado menos de lo habitual, luego están más rato dando vueltas en la cama, sienten más dificultades para conciliar el sueño. La cosa es que ese insomnio, esa dificultad para dormir también se va a pasar en cuanto superen el síndrome de abstinencia, por supuesto. Otro síntoma muy típico es sentir más hambre, ¿vale? Sentir más hambre, más apetito, incluso subir de peso. Este tema es complejo, ¿vale? Hay muchas personas que se acostumbran a fumar porque notan que el tabaco actúa como un saciante. Les sacia parte de la sensación del apetito. Entonces, en cuanto intentan dejar de fumar, enseguida notan que vuelven a tener más apetito que antes. Por tanto, tenderán a comer más, consumir más calorías y, por tanto, habrá más probabilidades de que cojan algún kilo de más o lo que sea. Esto también va a depender de sus otros hábitos en el día a día. Una persona que es completamente sedentaria y deja de fumar y le entra ansiedad y le entra más apetito y se deje llevar por esas sensaciones sin mejorar sus hábitos de vida, es muy probable que acabe cogiendo peso. Es muy probable que lo haga. Sin embargo, una persona que tiene una vida muy activa, que tiene una alimentación generalmente sana y hace ejercicio con frecuencia, va a tener menos probabilidades de terminar cogiendo peso por el hambre extra que le pueda venir al intentar dejar de fumar. Pero, de nuevo, esto depende mucho de cada persona. La cuestión es, si te da miedo coger algún kilito de más después de dejar de fumar, vale la pena. Porque ese kilito de más lo puedes volver a perder cuando tu metabolismo se haya ajustado, se haya estabilizado a base de ejercicio y comida sana. Es mucho mejor coger algún kilito de más, que además lo puedes volver a perder después si tienes una vida sana, que que te tengan que extirpar un pulmón, vale, por haber desarrollado cáncer. Y otro síntoma del síntoma de la nicotina y probablemente el más molesto de todos es la ansiedad. La ansiedad o la inestabilidad emocional. Muchas personas la experimentan como tristeza o incluso síntomas de depresión o parecidos a la depresión. Esto tiene muchas razones. Lo primero, la ansiedad viene del malestar de estar deseando fumar y negártelo. Luego, el tema de la tristeza o los bajones anímicos también se puede explicar fácilmente al entender los verdaderos efectos de la nicotina y del resto de sustancias que en el tabaco, que son en su mayoría estimulantes del sistema nervioso. Entonces, si tú te habías acostumbrado a estar consumiendo estimulantes constantemente mediante el tabaco, obviamente al quitarte el tabaco encima y al notar ese bajón, es probable que lo experimentes como que estás triste, como que estás embajonado, lo que sea. Pero tiene que ver también con el síndrome de abstinencia físico de la nicotina. Tu cuerpo va a necesitar tiempo para readaptarse a la ausencia de nicotina. Tú piensas que si durante muchos años tú te habías acostumbrado a depender de los efectos estimulantes del tabaco, luego tu sistema nervioso deja de hacer tantos esfuerzos para mantenerte en un estado de ánimo estable. Porque tú le estabas facilitando mucho las cosas haciendo trampa con los estimulantes del tabaco. Entonces, cuando le quitas el tabaco, tu sistema nervioso, como se ha adaptado a los efectos de la nicotina, pues te encuentras con que, ah, pues mira, mi sistema nervioso no está movilizando tantos neurotransmisores de determinado tipo que facilitaban que yo experimentase ciertos estados de ánimo más agradables o alegría o lo que sea. Eso pasa muchísimo en las adicciones, en que el cerebro se acostumbra al potente efecto neuroquímico de la sustancia adictiva, que puede ser nicotina, puede ser alcohol, puede ser cocaína, lo que sea, se acostumbra a ello y entonces deja de fabricar o deja de segregar tanta cantidad de ciertos neurotransmisores y sustancias que son necesarias para el buen funcionamiento en el día a día. Por eso es normal que cuando dejes de fumar, te pases unos días, incluso unas semanas, con bajones anímicos, con más inestabilidad. Es importante que entiendas cómo funcionan estos síntomas para que no dramatices, para que así, cuando te vengan estos síntomas, no les des más importancia de la que tienen. La buena noticia es que esos síntomas del síndrome de abstinencia son temporales, no son para toda la vida. Hay muchas personas que cuando intentan dejar de fumar y notan el síndrome de abstinencia los primeros días, recanen el tabaco porque quieren que ese malestar se termine pronto y también porque les viene una creencia muy peligrosa, que es errónea, que es algo así como que si esto es lo que se siente al estar sin fumar, no quiero experimentarlo, quiero seguir fumando, porque ahí la persona está asumiendo que ese malestar, que ese síndrome de abstinencia, les va a durar toda la vida y no te va a durar toda la vida, te va a durar unos días o unas semanas como mucho y luego puede que en algún momento puntual te entren ganas de fumar por el tema de la dependencia psicológica, que de eso ya hablaremos después, pero la dependencia física se va a pasar en cuestión de unas pocas semanas, es decir, ese malestar que tú estás sintiendo ahora mismo o que vayas a sentir en cuanto entonces dejar de fumar va a ser temporal. Es importante que te recuerdes eso a ti mismo o a ti mismo, porque en el momento en que estás sintiendo la ansiedad o el malestar o la irritabilidad o el hambre o lo que sea por dejar de fumar, si te llega el pensamiento automático de esto es horrible, esto es inaguantable, esto es intolerable, no voy a sobrevivir, no se puede vivir así, si me va a durar así toda la vida a la mierda, prefiero fumar, es probable que te vengan esos pensamientos, pero si cuando te vengan esos pensamientos les das veracidad, te los crees, les haces caso, por supuesto que recaerás, por supuesto que te rendirás. Por eso una parte muy importante para poder superar el síndrome de abstinencia de la nicotina es que aprendas a manejarte con esas molestias, a aceptar que esas molestias son parte del proceso y que no son tan dramáticas como el síndrome de abstinencia de la cocaína o del alcohol, por ejemplo, ¿vale? Objetivamente no lo son, aunque subjetivamente cuando tú las estás sintiendo te parezca que es el fin del mundo, pero luego cuando lo pones todo en perspectiva te das cuenta de que no es para tanto, que no es el fin del mundo cuando sientes esas molestias. Esto me lo cuentan todas las personas con las que he trabajado en terapia o mi curso online para dejar de fumar, que cuando ya llevan unas cuantas semanas o un mes sin fumar, se dan cuenta de todo lo que estaban sobredramatizando y exagerando hace unas pocas semanas cuando estaban los primeros días de síndrome de abstinencia, que se alegra muchísimo de haber aprendido a ignorar esas sensaciones, haber continuado con su día a día, porque si les das demasiada atención a los síntomas del síndrome de abstinencia, habrá más probabilidades de que te sientas abrumado o abrumada ante esas sensaciones y digas, ¡a la mierda! Voy a volver a fumar y entonces, ¿adivina qué pasará? Tendrás que volver a empezar. El síndrome de abstinencia se reiniciará y tendrás que volver a pasar por todo ese sufrimiento, porque quieras o no, tu cuerpo va a necesitar días o semanas para adaptarse a la ausencia de nicotina y cada vez que tú vuelves a fumar, con la excusa de un cigarrito no va a pasar nada, cada vez que vuelves a fumar un cigarrillo, tú estás reiniciando ese proceso. Tú crees que volver a fumar un cigarrillo reduce tu dolor y tu malestar y tu sufrimiento a corto plazo, pero es que a largo plazo lo está empeorando, porque cada vez que te fumas un cigarrillo y rompes la abstinencia, estás reiniciando todo el proceso para superar el síndrome de abstinencia, que de nuevo, en muchos casos, puede llevarte unas cuantas semanas, según tu metabolismo y según tu genética, según el nivel de consumo que llevases. Por eso es importante que hagas un trabajo personal para aprender a lidiar mejor con los pensamientos negativos que te vengan, con las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas que te vengan, intentando convencerte de que debes fumar. Y esto es súper común cuando alguien intenta dejar el tabaco, que mientras estás sufriendo el síndrome de abstinencia, le vengan muchos pensamientos automáticos del tipo intentar justificar el consumo de tabaco. Pensamientos cuya única función es darle permiso a la persona para volver a fumar. Es algo parecido a cuando empiezas a hacer ejercicio después de estar toda la vida, un estilo de vida sedentario, y cuando te encuentras con las primeras molestias, el cansancio, las agujetas, el dolor de estar levantando pesas, las molestias en las piernas o en el pecho al estar corriendo en una cinta o corriendo en el parque o lo que sea, te van a venir muchos pensamientos del tipo, bueno, no pasa nada si no vas al gimnasio esta semana, no pasa nada, esto es muy difícil, no vale la pena. Y esos pensamientos, su única función es que tú te acabes dando permiso para dejar de hacer ejercicio y entonces volver a experimentar los problemas que te hicieron decidir que hacer ejercicio era importante para mejorar tu salud física y mental. De la misma manera, es esencial que aprendas a no hacerle caso a ciertos pensamientos y aprendas a desdramatizar las sensaciones y molestias físicas del síndrome de abstinencia de la nicotina. Porque si les haces demasiado caso, te acabarás abrumando y acabarás volviendo a fumar. Por eso muchas personas se benefician, de verdad, una barbaridad de trabajar con profesionales, trabajar con psicólogos especialistas en adicciones. Por eso yo te dejo abajo el enlace a mi página web, luismiguelreal.es barra dejar de fumar para que puedas apuntar a mi newsletter y así recibirás todos los días y mes con consejos, historias, estrategias, reflexiones, testimonios de pacientes que han dejado de fumar. Y, por supuesto, en esos emails también te daré la opción de apuntarte a hacer terapia conmigo en caso de que me queden citas libres. En el momento que estoy grabando este vídeo, tengo la agenda cerrada y con lista de espera de meses. O apuntarte a mi curso online para dejar de fumar, que está lleno de contenidos y de horas y horas de vídeos en que estoy resolviendo dudas de pacientes, resolviendo dudas de personas que han tenido alguna recaída o que no saben bien cómo enfocar en alguna situación concreta en su día a día en la que tienen muchas ganas de fumar. Además de horas y horas de contenido con técnicas probadas científicamente para ayudarte a dejar de fumar. Ahí abajo en el enlace, en la descripción del vídeo, tienes el enlace luismiguelreal.es barra dejar de fumar. ¡Gracias!